Haz sentadillas todos los días y mira lo que le sucede a tu cuerpo. Hacer sentadillas amigos es un gran ejercicio que trae excelentes beneficios, no solo a nivel físico sino también a nivel emocional. Al hacer este ejercicio surgen las dudas sobre cuántas sentadillas hacer al día, ¿cuáles son los beneficios de hacer las sentadillas y cuántas sentadillas hacer para ver los resultados? Pues descubre aquí todo lo relacionado sobre las sentadillas y cómo aprovechar al máximo de ellas. Por eso analicemos 10 puntos geniales que mejorarán tu vida. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Por qué hacer sentadillas? Si quieren ejercitarse amigos y no tienen mucho tiempo o bien si quieres hacerlo desde la comodidad de tu casa, hacer sentadillas es la mejor opción. La Universidad Americana de la Medicina en el Deporte reveló que las sentadillas son muy efectivas porque liberan testosterona, una hormona que favorece el crecimiento de tus músculos. Por si esto fuera poco amigos, los movimientos de las sentadillas aceleran la quema de grasa, por lo que es garantía de que tendrás unos músculos firmes, sin flacidez ni celulitis, además de que tendrás más energía y buena salud. Número 2. ¿Qué beneficios tiene hacer sentadillas? Hacer sentadillas amigos trae consigo múltiples beneficios a la salud, ya que ayuda a quemar calorías, perder peso, reducir el riesgo de sufrir lesiones, fortalece la parte inferior del cuerpo, los músculos centrales y muchos más. Desarrollan también la flexibilidad alrededor de las caderas e incrementa el rango de movimiento. También incrementa la densidad ósea de la espina dorsal, las caderas y las piernas, ya que trabajan los músculos más largos del cuerpo y a la larga previenen la osteoporosis. Además amigos, ¿sabían que este ejercicio mejora la postura y trabaja como sostén para mantener la posición de tu espalda? Genial, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué se trabaja al hacer sentadillas? La respuesta amigos es que trabaja los músculos fuertes como tus glúteos, tus cuádriceps y los isquiotibiales. Número 4. ¿Cuál es la forma correcta de hacer sentadillas? La forma correcta amigos es, poniéndose de pie, miraremos hacia el frente con la cabeza derecha y los pies abiertos a la distancia de los hombros. Ten en cuenta bajar tu cuerpo como si te sentaras, pero llevaremos la parte de la pelvis hacia atrás. Las rodillas deben quedarse paralelas a los pies y no debes encorvar la espalda. Número 5. ¿Cuántas sentadillas tienes que hacer para ver los resultados? Los estudios amigos recomiendan que principiantes o las personas que tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio, pueden hacer 20 sentadillas al día. Si llevas tiempo haciendo ejercicio, lo más recomendable es hacer 50 sentadillas diarias. Y si tienes un nivel de entrenamiento constante y avanzado, puedes hacer 100 sentadillas al día. ¿Y tú? ¿Cuántas sentadillas haces? Déjanoslo saber en los comentarios. Aún así amigos, la pregunta es ¿cuántas sentadillas debemos hacer al día? Bueno, si quieres ver resultados en poco tiempo, lo más recomendable es ser constante. Más allá del número de repeticiones que se hagan de sentadillas, los estudios amigos recomiendan hacerlo a partir de 50 sentadillas al día. Sin embargo, para que el músculo crezca, es necesario dejarlo recuperar. Así que dale descanso 2 días a la semana. ¿Pero qué pasa si hacemos 100 sentadillas todos los días? Pues hacer 100 sentadillas al día amigos, ayuda a trabajar los músculos de los glúteos y piernas, los fortalece, tonifica, proporciona movilidad y mejora el equilibrio. Así que hacer 100 sentadillas constantemente aumentará la fuerza en tus músculos como los cuádriceps y mejorará el equilibrio de la cadera. Lo ideal amigos, es dejar reposar los músculos dos veces por semana. Número 7. ¿Cuál es la mejor sentadilla para aumentar los músculos? Las 5 mejores sentadillas son, la sentadilla clásica, la sentadilla somo, la sentadilla búlgara, la profunda y con salto. Independientemente amigos, de la que elijan, aquí lo que te ayudará será hacerla correctamente y dejar descansar los músculos sanamente por semana. También recuerda hidratarte con 2 litros de agua al día y llevar una alimentación balanceada. Número 8. ¿Cuántas sentadillas debes hacer al día si quieres bajar de peso? Si quieren amigos, reducir el volumen de los muslos. Se ha descubierto que lo ideal es hacer una rutina de 50 sentadillas diariamente. La primera semana puedes realizarla sin peso y posteriormente podrás ir agregando pesas con ayuda de mancuernas de 5 kilos para no lesionarte. Pero quizás te preguntes, ¿cómo te das cuenta si el ejercicio está funcionando? Pues para saber esto, en tu entrenamiento analiza si tienes dolor en el cuerpo o en alguna parte de tus músculos. Recuerda que te debes mantener lleno de energía y el cambio lo debes notar en la ropa y también en cómo se amolda a tu cuerpo. Número 10. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados de este ejercicio? Este, amigos, es una pregunta muy frecuente. Y la respuesta es que si se entrena de 3 a 4 veces por semana en menos de 2 meses, podrás tener buenos resultados. Los resultados serán más evidentes si el ejercicio se hace en conjunto con una dieta balanceada. De esta forma obtendrás los mejores resultados. ¡Excelentes beneficios! ¿Verdad? Recuerda, amigos, dejarnos en los comentarios qué tal les ha parecido este video. Suscríbanse al canal y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Suscríbete al canal!